El verano 2016 inicia en el contexto de un fenómeno, el niño de intensidad fuerte según el CENAMI, el más fuerte registrado después de los eventos extraordinarios de los años 83 y 98. Este martes en Lima se sintió una temperatura de 22 grados en algunas partes de la capital, pero se espera que en los siguientes meses aumente el calor. Para los meses de verano usualmente, creer un marzo, el dios al este de la capital, mientras más está alejado del mar, como dice la Molina, Temitard, de San Juan Lorigancho, se van a alcanzar más o menos por encima de los 30 grados. Fácil se pueden alcanzar los 32 grados durante días de picos máximos de temperatura. No es que todos los días se tengan esas temperaturas, pero sí se van a alcanzar estos picos de temperatura máximos. Eso no es todo. El CENAMI pronostica temperaturas más altas en la zona norte del Perú, coincidiendo con el fenómeno del niño. La magnitud del niño, lo que se espera en cuanto a temperaturas que permanezcan todavía entre 200 grados por encima, es normal. Hasta ahora se ha llegado a la parte de la misma ciudad de Tumes, ha sido alrededor de 32 grados, y hacia la parte este, lo que es la provincia más o menos de Zarumilla, ha llegado inclusive a alrededor de 35, 36 grados. Además, el CENAMI informa que en los próximos días continuarán las lluvias de moderada a fuerte intensidad en gran parte de la Sierra Central y Sur, así como en la selva alta, pero que en los siguientes meses cambiará la figura, siendo el norte del país el más suspectado por las precipitaciones. Otro punto a resaltar también es hacia la parte de la vertiente de la Sierra Sur, la vertiente occidental, justamente porque los modelos nos indican que va a haber una déficit de precipitación para esta región. Inclusive los meses lluviosos de mayor intensidad, mayores acumulados hacia la parte de la costa norte son febrero y marzo. Todavía se espera que, en cuanto a cómo evoluciona el tema del niño también, afecte en cuanto a precipitaciones sobre esta zona. Se recomienda el uso de gafas de sol, gorras con visera y bloqueador solar para evitar el daño a la piel provocado por los rayos ultravioletas.